¡Vamos! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 who else is in there yo who else is in there that is some kind of that's some kind of redneck shit but that's a mexican that don't even write redneck shit that's way beyond redneck Rednecks aren't that goddamn smart. Goddamn, boy, how we gonna get that son-bitch down the road like that? We ain't got no way to pull it. Boy, you know why? Don't worry. I don't know how to pull that son of a bitchy.